Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen ha venido en ascenso y ha venido en ascenso motivado a la grave crisis producto, a la crisis en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, en materia de educación social, económica. Ha venido en ascenso porque hoy el usurpador no le interesa solucionar los problemas de los venezolanos. Señores, cada hora, cada minuto, cada día que el usurpador de Miraflores pasa en el poder es un riesgo de muerte para todos los venezolanos. A Maduro no le importa solucionar la crisis. A Maduro lo que le importa es mantener a los venezolanos ocupados, tratando de sobrevivir, tratando de salvar sus vidas. Lo que le interesa es mantener a los venezolanos haciendo colas para buscar comida, haciendo colas para ver cómo logran agarrar un poquito de agua para poder llevar a sus hogares, haciendo colas de horas, horas y horas para echar gasolina. Lo que le importa es mantener a los venezolanos ocupados buscando medicina para salvarle la vida a sus hijos. Por supuesto, a los venezolanos se les ocurre protestar como han venido haciendo este pueblo valiente en las calles, como lo hizo el 30 de marzo. Un grupo de señoras valientes en el Estado Vargas son reprimidos sin piedad. Nosotros atendimos en la Comisión de Política Interior la semana pasada a varias víctimas del Estado Vargas. Víctimas, señoras, de inclusive más de 60 años, que fueron reprimidas salvajemente por la Guardia Nacional y como respuesta obtuvieron disparos a su integridad personal. Como respuesta, una de estas señoras tiene desfiguración de rostro, otra tiene un disparo en un brazo de 40 puntos y que hoy ni siquiera consigue los medicamentos. Pero también recordemos que al usurpador no le interesa que esto salga a la luz pública, que las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos salgan a la luz pública. Y por supuesto, persigue a los medios de comunicación, persigue a los periodistas para que todo esto quede ocultado. Le decomisan las cámaras a los camarógrafos, a los fotógrafos, pero no sabía el usurpador que acá en Venezuela se ha encontrado con un bravo pueblo que a pesar de saber que puede perder la vida, que puede perder su libertad, ha visibilizado esta grave crisis que hoy nosotros los venezolanos estamos viviendo, esta grave crisis que hoy los venezolanos estamos padeciendo y que tiene a toda Venezuela sufriendo, porque no solamente, no es solamente a la oposición, sino también al oficialismo. Este pueblo no se rinde y vamos a seguir luchando, y lo hemos visto, y vamos a seguir luchando para que se visibilice la tragedia que hoy nosotros estamos viviendo. Y aquí tenemos algunos familiares de presos políticos y con la llegada de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, nosotros tenemos que pedir que se respete el protocolo para este tipo de visitas, que se respete y que ella pueda entrar y que se abran las puertas de todas las partes donde nosotros, donde ella quiera visitar. Y cuando hablamos de esto, estoy refiriéndome a las cárceles donde tenemos más de 700 presos políticos, donde lleva 315 días nuestro hermano diputado Juan Requesen, que se abran las puertas del SEBIN, del helicoide, para que pueda constatar cómo se le violan los derechos humanos a nuestros presos políticos, que se abran las puertas del SEBIN de Plaza Venezuela, la tumba, para que vean cómo están los presos políticos a más de 3 metros debajo de la tierra, en una bóveda, y que por eso es que hoy la llaman la tumba. Nosotros queremos que la señora Michelle Bachelet vaya al hospital de niños y pueda hablar con los familiares, pero no queremos que la señora Michelle Bachelet tenga unos escoltas del gobierno, que las víctimas no se puedan expresar como tiene que ser y no le puedan decir lo que están viviendo y cómo los niños se mueren, no solamente por falta de medicina, sino también por falta de equipos médicos. Mientras que el usurpador de Viraflores dice que no puede comprar equipos médicos por la crisis, él compra armamento y compra uniformes militares. Esto es lo que nosotros hemos venido viendo durante este tiempo. También se ha visibilizado la situación de la grave crisis que estamos viviendo cuando vemos a nuestro pueblo valiente protestando en la calle por la falta de luz, por la falta de agua, en las colas que están haciendo para echar gasolina. También hay algo muy importante que ha visibilizado la crisis que hoy estamos viviendo en materia de derechos humanos y es la diáspora. Los millones de venezolanos que han tenido que irse de Venezuela para salvar su vida. El sacrificio que nosotros hemos hecho, que han hecho nuestros jóvenes que han perdido la vida, que han hecho nuestros jóvenes que están en las cárceles venezolanas, están dando su fruto. Y están dando su fruto porque el mundo entero ha puesto la mirada en Venezuela. El mundo entero tiene la mirada puesta en la situación tan grave que estamos viviendo los venezolanos. Y lo expresaba la señora Michelle Bachelet cuando hizo su informe oral y decía ella que en Venezuela se vive una grave crisis una de magnitudes descomunales. Es por eso que nosotros esperemos que se respete el protocolo. Que no sea coaccionada la señora Michelle Bachelet para visitar todas las instalaciones y visitar, como lo dijeron anteriormente, algunos estados. Es sumamente grave lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Por supuesto que ratifico el acuerdo en materia de derechos humanos, de servicios públicos, porque lo que vivimos los venezolanos hoy en día no nos permite nosotras tener calidad de vida. Quiero darles una información y es la situación que vivimos nosotros en la frontera y el diputado Franklin Duarte en este momento me acaba de informar que por enfrentamiento entre grupos irregulares hay 12 muertos y centenares de heridos en la frontera, en la zona norte del Estado Táchera en un lugar llamado Boca de la Grita. Señores, nosotros tenemos que hacerle seguimiento a la situación que estamos viviendo. Tenemos que hacerle seguimiento a las decisiones que va a tomar esta comisión de la señora Michelle Bachelet acá en Venezuela y queremos ratificar la petición de que acá en Venezuela se instale una oficina de la alta comisionada para que le haga seguimiento a la grave situación de derechos humanos que estamos viviendo los venezolanos, que le haga seguimiento y que hoy los venezolanos que no tenemos algún lugar donde ir a excepción de esta Asamblea Nacional puedan llevar sus denuncias a esta oficina de la alta comisionada de los derechos humanos. Tenemos que mantenernos unidos, tenemos que seguir luchando y tenemos que darle respuesta a esos más de 14 millones de venezolanos que nos eligieron a nosotros para representarlos y para luchar por que se le respeten sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV